Ande muy bien por estar chambeando enfermo Por eso mañana te damos libre xd Mira, 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 nos sigue Mira, mira Hay que bajar, hay que bajar ¿Querés manejar? Para, para Para, para, maneja vos Dale, dale Hablale, decirle que... Hola, oficial Que lo que? Que quiere? Que lo que, hombre Que lo que, maneja tan rápido Que lo que quiero ¿Estás listo para? ¿Cómo que porque quiere? ¿Estás listo para perder? Usted va a traer y ir al chilaismo Dale, tu mare Dale, compío No hizo falta ni robar Y a ver ¿De una lo quería hacer? Claro, bro Bueno ¿Cuál? ¿Cuál quería hacer? ¿El del salto? Lo caldo, lo caldo Esa, esa, arriba de esto Sí Y acordate que tienes que girar Para la derecha No te vayas a tirar el hueco vos, Gershaw Miradera, bro Tranquilo Acordate que es como un poco de costadito De Costa Rica De costadito para la derecha Mierda, mierda Nooo Acá a la izquierda Sí, sí Acá Y acá, el hueco de esto Para la derecha, tirate Para la derecha Ah, bueno A la derecha Atrás, 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 atrás Acá, ahí, a la derecha, no No, no En la bajada esta que tiene la... En este Y ahora pasa a doblar Ah, policía Ah Prepárense para el tensor Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Necesito una ayudita Buena suerte que no salgo, ah Decile, decíle que lo esperamos, decíle que lo esperamos Te espero, te espero, te espero. Tú tranquilo. Tampoco hay que esperarlo así, Giorgio. Este es un conch. Soy un terrible conch, ¿qué quieres que te diga? Un terrible conch. Esperemos que no se baje. Esperemos que no se baje. Si se baja, estamos jodidos. Estamos jodidos. Y ahí escuché una puerta. Ojo. No, no creo que se atreva el terrible vellaco. Escuché una puerta. A ver, voy a revisar. No, no, no. Ay, mierda, mierda. Auxilio. Auxilio, no. No. Ah. Ah, bueno, y se fue. Bueno, aceptó su destino. Sí. Aceptó su destino de pelotón. Apl stoína. Auxilio. Auxilio. Auxilio.